A corto plazo, solo un agravamiento en el conflicto de Rusia-Ucrania podría cambiar el tono del mercado, aunque esta es una variable impredecible. Esto es lo que nos dicen esta mañana los expertos de Bank Inter. Apunta la firma española que solo es preciso tener en cuenta la sensación de vértigo por la velocidad de los avances durante los últimos tres meses como factor susceptible de frenar al mercado. En este sentido aclara que si esta sensación gana sin importancia podría detenerlo durante algún tiempo, pero no mucho ni de forma seria. Por tanto, el verdadero problema del mercado se resume en una sola palabra y es Ucrania. Bank Inter afirma que si no existiera únicamente deberíamos preocuparnos por estar alejados de los emergentes y vigilar los posibles sobrefeccios de algunos activos como determinadas compañías tecnológicas de tamaño pequeño o mediano. O los bonos alemanes si aceptamos la posibilidad de un repunte en la inflación ante este escenario. El mercado debería avanzar lentamente esta semana según la firma, apoyado en el flujo de fondos, la macro, los movimientos corporativos y en la mejora de rating.